chicas adivinen a donde estoy yendo, me estoy yendo de viaje con mi hijo adivinen adivinen hola chicas que tal bienvenidos a mi canal de Luluvlax hola como están aquí saludando a los de mi lindo hermoso ecuador hoy es mi primer día aquí llegamos este en el aeropuerto de hoy aquí como a las 7.55 de la mañana y aquí llegamos como a las 9 y media ya fuimos a almorzar allá donde mi prima ya tiene aquí un comedor un pequeño restaurante comimos deliciosos mi hijo se comió un suco de pollo bien rico dice con patacones yo me comí una tortilla de verde con carnecita aguacate estaba bien bien delicioso muy riquísimo se extrañaba la comida orgánica que está aquí en ecuador que no es como allá en los eeuu y nada estoy feliz de estar aquí unos días vamos a estar aquí por unos 15 días pero súper feliz y bueno tratar de tener una buena experiencia aquí aquí ya estoy acomodando algunas cosas estoy aquí en la casa de mis padres por primera vez me tengo aquí a hospedar en la casa de ellos bueno esta es la segunda vez pero ya ahorita sola yo y mi hijo no más y nada está bien bonita su casa bien mantenida muy bonita y limpia y mira por aquí atrás se puede ver ya un poquito de las casitas que están aquí en la troncal yo soy de la troncal que pertenece a cañar y está muy bonito y bueno espero que me acompañen en esta aventura es que me voy a estar haciendo aquí en ecuador bueno vamos a ver si tratamos de hacer cosas buenas y a lugares turísticos a lugares bonitos y para que ustedes también les guste y si son de ecuador y viven en los estados unidos y días que vienen acá de viaje es para mí los lugares hermosos y nada chico y voy a estar aquí hoy es domingo voy a estar aquí hasta miércoles del viernes ya me voy a ir a cuenta y bueno ahí están voy a ver si puedo grabar también aquí voy a tratar a ver si puedo grabar pero sí espero que me acompañen y les quiero muchísimo espero que ustedes estén bien como han estado cuéntenme y nos vemos en un ratito porque os voy a poner a arreglar las cosas porque hay mucho que hacer aquí nuestro primer lugar el listo coffee bueno vamos a deliciar un rico pastel de nueces con manzana y el coffee y jayden se está tomando que está tomando mejor una vainilla de shake provechitos y están comiendo también hola mis hermosas ya acabamos de comer allá los antojitos de nuestro coffee mi hijo quiero, mi hijo quiso darle de comer aquí a las habas habas a las palomitas estamos en la iglesia de la virgen de la nube aquí yo venía a comer a chiquita habas mi cuervo de lindas palomitas tírales tírales no están llenas es que ya le están dando de comer tírales mi hijo ya también le están dando de comer por eso creo que están llenas como están llenas tendrías hay軽as mayrán no están llenas mayrán 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 no Miren que hermoso, es tan muy linda panca. Ahí la dentro es el mercado. El mercado central de Abdoon Calderones. En el segundo piso tienen comedores. El mercado central de Abdoon Calderones. El mercado central de Abdoon Calderones. Ahorita ya salimos para ir a la casa de mi tío. Me lo traigo a ti y todo. Hola, Kat. ¿Dónde está, Kat? Casi llegamos. ¿Dónde está, Kat? ¿Dónde está, Kat? ¿Dónde está, Kat? ¡Qué inteligente! ¿Qué quiere ir a caminar? Siempre... Lassi, ¿vamos afuera? ¿Quieres ir afuera, Lassi? Sí, dice, mira. ¿Quieres ir afuera? Hazte testame. ¿Quieres ir afuera? ¿Sí? ¡Qué inteligente que eres! ¡Oh, estoy hungry! ¿Qué le enseño a hacer eso? ¿Quieres que te ponga la correa? ¡Braso! ¡Braso, Kat! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!